Hoy es el 6 de agosto Amado Jesús Como los discípulos Quiero sentir la experiencia de la transfiguración Es más, en bocas palabras quiero verte Si no te veo, ¿a dónde iré? ¿Qué motivos tendré para seguir luchando? No permitas que vaya al Calvario Si no te he visto primero Señor, déjate ver No me detengas en este camino hacia el cielo Ilumina cada día, Señor, mi camino Y que pueda tenerte a ti, solo a ti Para que tú seas mi ley Para que tú seas mi actual Quisiera, Señor, en este momento de oración Poder decir desde el corazón Qué bien se está aquí Concédeme, Señor, verte transfigurado En la Eucaristía Y sentir la experiencia, Señor Del cielo en mi vida Amén Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan Y los llevó aparte a un monte elevado Allí se transfiguró en presencia de ellos Su rostro resplandecía como el sol Y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz De pronto se les aparecieron Moisés y Elías Hablando con Jesús Pedro dijo a Jesús Señor, qué bien estamos aquí Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas Una para ti, otra para Moisés Y otra para Elías Todavía estaba hablando Cuando una nube luminosa Los cubrió con su sombra Y se oyó una voz que decía desde la nube Este es mi Hijo muy querido En quien tengo puesta mi predilección Escúchenlo Al oír esto Los discípulos cayeron en él Con rostro en tierra Llenos de temor Jesús acercó a ellos Y tocándolos les dijo Levántense No tengan miedo Cuando desaron los ojos No vieron a nadie más que a Jesús solo Mientras bajaban del monte Jesús desordenó No abren a nadie de esta visión Hasta que el Hijo del Hombre Resucite de entre los muertos Evangelio de Mateo Capítulo 17 Del 1 al 9 Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Qué linda experiencia de Jesús Es la que viven en este día Los discípulos Seguro que ese día Marcó a fuego sus corazones Seguramente que ese día Sintieron experiencias de resurrección Seguramente que ese día Ese amor, ese ardor Los afianzó En muchas situaciones Que tenían en sus vidas Y sin comprender del todo Lo que estaban sucediendo Sin comprender aquello Que estaban viviendo Estaban experimentando El encuentro con el Dios vivo Que marcaría todas sus vidas Y su misión Qué bello Y me viene al corazón Momentos Experiencias Situaciones de encuentro Con Jesús Ese Jesús vivo Que también marca Que también sostiene Que también afianza Mi vida Mi fe En Jesús Siempre Jesús está presente Lo sabemos Lo creemos Jesús está en la Eucaristía En los enfermos En los pobres En cada situación De nuestra vida Y sin embargo Él nos regala también A nosotros muchas veces La gracia de poder experimentar Que está vivo Y nos comparte su vida El Padre canta a la mesa Quien le da los retiros Al Santo Padre Dice lo siguiente El hombre se convierte En aquello que contempla Contemplando a Cristo Nos hacemos semejantes a Él Permitimos que su mundo Sus objetivos Sus sentimientos Se impriman en nosotros Sustituyan a nuestros pensamientos Objetivos y sentimientos Nos hagan semejantes a Él El tabor Ha sido la inauguración Y sigue siendo la llamada Más fuerte A esta contemplación De Cristo Que transforma Es por excelencia El misterio De la contemplación De Jesús Sé que Hay momentos Que son difíciles En la vida Que hay ocasiones Que nos cuesta Reconocer lo presente Vivo Operante Y eso debido a que Estamos pasando Por momentos difíciles No sé cuáles sean Tus momentos difíciles No sé cuál sea Tu dolor Tu temor Tu debilidad Tu falta de fe Pero quiero animarte En este día del Señor En este domingo Para que puedas Traer al corazón Tus recuerdos Tus encuentros Íntimos Con Jesús Y si todavía No has experimentado Ese amor Esos brazos De Jesús Te voy a pedir Que en este momento Lo invites Que en este momento Le hables Dile que te acompañe Dile que Tú quieres experimentar En tu vida La experiencia Del tabor Ven Señor Toma mi vida Toma mi corazón Toma mis miedos Acompáñame En el camino De la vida Gracias por que Me reconfortas Por que me renuevas En la fe Te encomiendo Estos días De esta semana Que iniciamos Gracias Señor Por tu amor Y por la experiencia De conocerte María auxilio De los cristianos Ruega por nosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Te acompañe siempre Amén Amén